Hola y bienvenidos a Slavia, un espacio de actualidad para los nuevos tiempos. Hoy, 16 de junio del 2023, tenemos en boletín Slavia. Putin, el feo sistema internacional neocolonial dejó de existir. Por otro lado, el mundo multipolar se está consolidando, declaró el presidente ruso. El sistema neocolonial ha dejado de existir, declaró el presidente ruso Vladimir Putin durante su discurso este viernes en la sesión plenaria del XXVI Foro Económico Internacional, SPIEF, que se celebra esta semana en la ciudad rusa de San Petersburgo. Las leyes del mercado funcionan con más fuerza que la situación política actual. Eso quiere decir que el intrínsecamente feo sistema neocolonial ha dejado de existir, mientras que el mundo multipolar de lo contrario se está consolidando, declaró el presidente ruso. El mandatario ruso se refirió a los recientes cambios políticos y cómo su país se ha ajustado a estos. Rusia no solo tiene socios y amigos, sino también detractores en todos los mercados mundiales. Estos no quieren competidores, así que intentan anularlos, comentó. Sin embargo, destacó que Rusia ha participado y seguirá participando en la economía mundial. A pesar de todas las dificultades del año pasado, no hemos optado por el autoaislamiento. Al contrario, hemos ampliado nuestros contactos con socios fiables y responsables en los países y regiones que ahora son los motores e impulsores de la economía mundial. Subrayó. Asimismo, el volumen del comercio mutuo entre Rusia y otros países ha aumentado considerablemente, especialmente con los estados, cuyos dirigentes resisten con frecuencia la torpe presión del exterior y no se guían por extraños, sino por sus propios intereses nacionales, destacó Putin. En la siguiente noticia tenemos Vladimir Putin afirmó que la contraofensiva ucraniana a gran escala comenzó el 4 de junio y sigue en marcha. Recalcó que Kiev no tiene éxito en ninguna zona. Las declaraciones más destacadas del presidente ruso Vladimir Putin durante un encuentro con blogueros y corresponsales de guerra sobre la contraofensiva ucraniana. La contraofensiva a gran escala comenzó el 4 de junio y sigue en marcha, pero no ha tenido éxito en ninguna zona. Las pérdidas militares rusas al repeler la contraofensiva de Ucrania son 10 veces menores que las ucranianas. El ejército ucraniano perdió más de 160 tanques y más de 360 vehículos blindados de diversos tipos. Sobre los objetivos de la operación militar especial de Rusia. Los objetivos de la operación militar especial se ajustan de acuerdo con la situación, pero en general no cambian. La cuestión relacionada con la desmilitarización de Ucrania sigue en pie en términos prácticos. Sobre el sabotaje en la central hidroeléctrica de Kajovka. Moscú no tiene interés en volar la planta porque eso tiene graves consecuencias para los territorios controlados por Rusia. Ucrania atacó repetidamente a propósito la central hidroeléctrica de Kajovka con Imars. La instalación pudo estar minada de alguna manera. Kiev pudo una vez más colocar algo imperceptible, por lo que ocurrió el derrumbe. Sobre la seguridad en Rusia. Moscú y otras ciudades estarán protegidas de los ataques con drones. Rusia reforzará sus fronteras para protegerse contra ataques desde territorio ucraniano. Los ataques de Ucrania a los territorios fronterizos son un intento de desviar la atención de las tropas rusas. No hay necesidad de implementar la ley marcial en toda Rusia. Venezuela condena a los presuntos planes de Trump de apoderarse de la nación y su petróleo. Trump les quita la máscara a 60 países satélites y a la propaganda internacional que apoyaron a un títere para gobernar Venezuela, declaró el embajador venezolano ante la ONU. Tanto el gobierno venezolano como las fuerzas opositoras del país condenaron este domingo las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que, al final de su mandato, Washington era capaz de convertirse en el único dueño del petróleo venezolano. En su discurso de este sábado, el exmandatario alegó que cuando su mandato presidencial estaba por terminar, Venezuela se encontraba a punto de colapsar, por lo que Estados Unidos podría haberse apoderado de la nación latinoamericana y quedarse con todo su petróleo. En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, declaró que la verdadera intención de la administración Trump fue conseguir el crudo venezolano. Trump revela que la estrategia de Estados Unidos con la colaboración de grupos lacayos de Venezuela era apoderarse del petróleo venezolano, escribió el canciller venezolano en su cuenta de Twitter. No pudieron ni podrán, siempre venceremos, agregó. Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, también expresó su indignación por los comentarios del político republicano. Trump les quita la máscara a 60 países satélites, a la propaganda internacional y a todos los políticos e intelectuales que apoyaron a un títere para gobernar Venezuela. El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano. Qué vergüenza, tuiteó. A confesión de partes, relevo de pruebas. En la siguiente noticia tenemos Washington planea suministrar a Kiev proyectiles de uranio empobrecido para tanques Abrams, informaron fuentes del diario estadounidense The Wall Street Journal. Washington planea suministrar a Kiev proyectiles de uranio empobrecido para tanques Abrams, informaron fuentes del diario estadounidense The Wall Street Journal. Según el periódico, la administración del presidente Joe Biden está dispuesta a aprobar estas entregas. Anteriormente, Reino Unido anunció que envió a Ucrania miles de municiones para los carros de combate Challenger 2, incluidas aquellas que contienen uranio empobrecido. En la siguiente noticia tenemos El gobierno alemán ha presentado su estrategia de seguridad nacional, la primera en la historia del país. Estos son sus puntos clave. Alemania considera que Rusia es la amenaza más grave para la seguridad y el orden en Europa en el futuro previsible. Berlín califica la Operación Militar Especial Rusa como una violación flagrante de la Carta de la ONU y el Sistema de Seguridad Europeo Común. Ni Alemania ni la OTAN buscan confrontación con Rusia. Berlín apuesta por mantener canales de comunicación políticos y militares entre la Alianza Atlántica y Moscú para reducir los riesgos estratégicos y promover la transparencia. Es importante no permitir que el conflicto ucraniano se extienda a los países vecinos. Alemania ve a China como un socio pero al mismo tiempo la considera un competidor y un rival sistémico. Berlín aboga por la ampliación de la Unión Europea para incluir a Ucrania, Moldavia y los países de los Balcanes Occidentales y en un futuro a Georgia. El objetivo de Alemania sigue siendo un mundo seguro sin armas nucleares. Berlín pretende conseguir un incremento del gasto en defensa de hasta un 2% de PIB en unos años. Alemania tiene la intención de reducir la dependencia unilateral del suministro de materias primas y recursos energéticos diversificando los suministros. En la siguiente noticia tenemos Este modelo no es aplicable. La India rechaza adherirse al formato de la OTAN Más. El Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos había propuesto acelerar la adhesión de Delhi al bloque militar. El ministro de Asuntos Exteriores Indio, Subramayán Yashakkar, ha descartado categóricamente la posibilidad de que su país se convierta en miembro de la OTAN. Al comenzar la iniciativa de los congresistas estadounidenses de convertir al país en un nuevo miembro del formato OTAN Más, el canciller indio declaró la semana pasada que el enfoque del bloque en política de seguridad internacional no era aplicable a Delhi. Ahora continuamos con la sección cotilleo Slavia. Video Fuerzas rusas incautan tanques alemanes Leopard y vehículos estadounidenses Bradley. El equipo militar ha sido inspeccionado por unidades del grupo de fuerzas Vostok en dirección a Zaporizhia. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este martes un video que muestra a las fuerzas rusas inspeccionando carros de combate occidentales proporcionados a Ucrania. El equipo, según se indica, fue abandonado por las fuerzas armadas de Ucrania en el campo de batalla. La defensa informó que se trata de vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense, así como tanques Leopard de fabricación alemana. Ahora estos son nuestros trofeos, escribió el Ministerio en la publicación que acompaña a la grabación. Se precisa que algunos de los vehículos tenían los motores en marcha. Una indicación de la fugacidad de la batalla y de la huida rápida de los soldados ucranianos que optaron por abandonar el equipamiento listo para el combate. El Ministerio precisó que fueron las unidades del grupo de fuerzas Vostok las que incautaron el equipo militar en la dirección de Zaporizhia. La semana pasada Rusia informó que en una sola jornada los militares rusos destruyeron en Ucrania nuevos tanques, incluido cuatro Leopard, así como 11 vehículos de combate de infantería, incluidos cinco Bradley estadounidenses. Entre otro equipamiento alcanzado figuraban 14 vehículos blindados de combate, seis autos y una unidad de artillería autopropulsada Cáezar de fabricación francesa. La supuesta contraofensiva. En la siguiente noticia tenemos ¿Podría un adhesivo chino que cuesta un dólar proteger el armamento contra las costosas armas láser de Estados Unidos? China es el mayor fabricante mundial de resina fenólica de boro, un material que se emplea como protección contra el calor en proyectiles y vehículos aéreos no tripulados de alta velocidad. Un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Pekín demostró que un nuevo recubrimiento elaborado principalmente con un adhesivo de bajo costo es capaz de proteger misiles balísticos y drones de los ataques con armas láser, como las que están desarrollando actualmente el ejército estadounidense, y formó este lunes South China Morning Post. La resina fenólica de boro BPR por sus siglas en inglés es un material que se emplea en entornos industriales muy cálidos y de alta tensión y del que China es el mayor fabricante mundial. Según datos industriales del país asiático, el costo de producción de este adhesivo es muy bajo, puesto que un kilo cuesta alrededor de 7 yuanes, un dólar. Este material también es usado en aplicaciones militares, concretamente como protección contra el calor en proyectiles y vehículos aéreos no tripulados de alta velocidad. No obstante, se tiene documentado que armas láser cuyo rayo sea lo suficientemente intenso y enfocado podrían hacer una perforación en el recubrimiento de BPR en unos segundos. En la última noticia de Cotilleo Slavia tenemos la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova celebra el aniversario de su histórico vuelo con la Orden de Gadary. Hace exactamente 60 años la cosmonauta Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer del mundo en volar al espacio. En este día especial el presidente de Rusia Vladimir Putin la condecoró con la recién establecida Orden de Gadary por sus destacados méritos en la exploración del espacio con la Orden de Gadary a Valentina Tereshkova heroína de la Unión Soviética, piloto cosmonauta de la URSS y diputada de la Duma del Estado de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia y miembro de la Comisión para Asuntos Internacionales de la Duma Estatal por sus destacados méritos en la exploración del espacio por la valentía y la abnegación mostradas durante el histórico vuelo espacial pilotado. Resalta el decreto firmado por el presidente ruso. A finales de mayo Putin instuyó la Orden de Gadary que se entrega por méritos en la esfera espacial. El 16 de junio de 1963 quedó marcado para siempre en la historia de la exploración espacial. Tereshkova partió rumbo a la órbita terrestre a bordo de la nave espacial Vostok 6 y se convirtió en la primera mujer en el espacio. Durante el vuelo la cosmonauta llevó un diario a bordo. Tomó fotografías del horizonte que más tarde fueron utilizadas para detectar capas de aerosol en la atmósfera y filmó la Tierra y la Luna. En cuanto a su bienestar afirmó que el vuelo fue difícil. Bueno, con esto llegamos al final de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.